A ver... A ver... Ghostbusters Siempre me pienso que suelta la cabeza del mute ¿Vas a hacer Rapper Miguel ahí? ¿Donde se imprimió? Vale... La Melusi lleva una hostia Hay un bandier roto Hay otro bandier roto Alguien se ha echado hacia luces ¿Abrís al final? Lo voy a matar, David Espérate, David Venga, David Hay una en CCTV, chavones ¿Sigue pegado ahí? Dios, los FPS, los FPS ¿Los FPS videojuego? ¿No? No, no, que seguimos a abrir Cali, ¿qué esperas? ¿Que te rusé con la Cali? ¿No? No, 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 ya me ha quemado No jodas Me había quemado Me había quemado con... ¿Todo ahora o no? ¿Pero qué está aquí, maestro? Ah, en la ventana, en la ventana, maestro, maestro ¡Maestro! No hay gente... No hay gente de la ventana, ¿no? Ah, jodí, qué vendida, tío Qué vendida, Bruno Fernández Buah, vaya potra que ha tenido Oh, tienen potra vacado Vale, los dos ahí Lo ha matado de pronto Bruna, auto-doater bomb Edge, Cleo ¿Dónde está? Vale Qué suerte he tenido que no lo amplastas Están plantando una manía de verdad No tenemos gym tío, me cago en la puta No tenemos gym tío, me cago en la puta No tenemos gym tío, me cago en la puta Ya calé ese maestro Vale Pues tres, dos, uno Han reforzado la pared tío Es bastante easy Bueno Bueno Se levantó Toma esto Uno en main, vale Un cuartito, nada Joder Otra veo tío Eliminaron las fuerzas enemigas Buena, buena Cinco segundos para inserción ¿Cuántos bugs nuevos hay? Pues de momento hemos contado tres Uno de que la gente se hace invisible Otro de que en el menú no puedes usar la rueda del ratón Para pasearte por tus inventario Esto está abierto, pasaporte Me voy a otro Pero hay uno en pasaporte Punta también el bug este de que si estás apuntando y tabulas no se te quita la punta Dronearse el CTU 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 Está doñándolo albis Un maestro Joder ¿A qué atrás han puesto tres guamáis? Un maestro, una menú Pues si Ha puesto de todo Que graciosos No veo nadie Muerto maestro Tienen luces eh Uno en 90 Si Te corto, plantas Bombadea Bombadea, trate de mesa Vale, planto Eh, pero si está en cuartito pequeño No me luces Luces cuartito pequeño Cuartito pequeño Elvis Ya, planta, planta Ah Diego, que me está detectando la Valky tío Ni siquiera me dispara, no entiendo eso me luces Oh A Glor in Un shot Novo cámara divada Uânticaurd Continua Aragerada S 놓iam Put ziehen Usia whenever Usia ¿Me estás vigilando eso, no mío? Tengo la ventana de CC Podría haber acuchillado al back Pero me ha parecido como demasiado Demasiado vacil Están entrando En una puerta Se te ha escurrido ese Puerta de brecha Hay dos en el bridge Hay uno en 90, Miguel Se ha robido aquí Ventana, ¿no? Está aquí en Pinterest No, le fallo F*** C*** Recha limpia de momento En bomba queda de momento no hay nadie No hay una ventana afuera Se ve uno aquí Lo ha metido del bridge Oh afuera Lo he fallado Lo he fallado No pin, no pin Planten bro Planten! No vale vale Ahora en el bridge En el double bridge En el pin 4 Puedes, puedes El primero Casual las cuatro rondas, parece casual, ¿eh? Mira que le he pineado con la Libby, qué putada Los enemigos localizaron una bomba ¿Te has puesto la alarma ahí arriba, perro? Bueno, nos han droneado tres drones míos Pousean, nos pousean Vale, muerta Twitch Hay otro Hay otro Sí, como por main Entrao, ¿qué servidores? ¿Dónde está el Doc? ¿Me quieres? Doc no me quiere El back está arriba ¿Dónde es eso? ¿Dónde, dónde? Servidores, ¿no? Hay un drone por ahí Este bug de que si te abulas te quita la mirilla ¿Te lo he dicho yo antes? Sí, ¿no? Sé que lo has dicho No, yo me hace caso Sí, no te había entendido antes No, joder Tengo defu, ¿dónde? Arriba Back arriba Y uno arriba Y uno en la salita pequeña Por donde ruseala Siempre Igual se ha metido Contigo, Miguel No sé muy bien No hay info Cierra ¿Puedes cerrar la rotación? Cérrala, cérrala Creo que pasaporte Sí, aquí la puerta, la puerta Te están pulseando ya ¿Cómo? ¿Pin? ¿Pin? ¿Pin 2? No, me mata En servidores, 2-2 a tu derecha El pasillo ¿Veit? 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 ¿Derecha, derecha? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De derecha? Yo he suenado a la derecha Yo no he oído A la derecha, dije Pero que no descalzate audio En este puto El ángulo de antes está guapo Un alzami se puede hacer mejor Un alzami te puedes proteger Bueno Bueno Creo que era ley A mirar cams Elbis Sube uno main stairs, ¿eh? Sube uno main stairs Cuarto Pobre back La tuits al pasillo al fondo Al rato todas las cams, tío Solo quedaba las de Valky Gigi El guirio era bueno, ¿eh? Por fin Cosas como son La verdad es que este rito está muy chulo Bueno, pero... Se traje... Se traje... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!